El último video que subí fue de ayer viernes y había un barco rojo, ¿se acuerdan? Miren ahora, ya está otro, por eso les decía yo que el mercado automotriz está a todo, a todo lo que da, tanto para adentro como para afuera, ahí están las rampas, están los carros allí estacionados, yo creo que esos carros se van a otro país, pero fíjense, ayer había otro barco, ¿se acuerdan que les dije que entraban más o menos tres barcos por semana? Vean, vean este, este es enorme este barco. Ya empezaron un poquito fuertecitas las ráfagas, a lo mejor no se va a escuchar bien el sonido, pero bueno, voy a tratar de hablar cuando esté el viento que me dé la espalda. Se supone que hoy hay un medio maratón nocturno, en otras ocasiones aquí es donde salían, pero me parece que ahorita que venía yo para acá, vi que estaban armando todo en el boulevard, un poco más para atrás, así que voy a ir para allá, para ver qué conocidos van a correr, a hacer ejercicio hoy. No, hoy les va a quedar de lujo, sin calor, la temperatura bajó ya un poquito, el viento está bastante fresco. No, les va a quedar de lujo, de lujo, de lujo. No, 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 no vamos para acá, para el boulevard donde están armando el carril de llegada y de salida me imagino, vamos para allá por aquí vamos pues me imagino que aquí debe ser la llegada pero pues no sé voy a preguntar de dónde es la salida me imagino que a lo mejor van a salir de allá de Boca del Río, de la parte de Boca del Río y terminen aquí voy a preguntar porque eso está medio raro así no fue el año pasado pues no resulta que aquí es la llegada la salida, perdón y y no va a ser nocturno habían anunciado que era nocturna y resulta que no que este que va a ser mañana a las 6 de la mañana pues entonces bueno ya me viene a dar una vuelta por acá pero pues sí que raro el año pasado sí fue en la noche porque me tocó me tocó verlo este estaba un poquito más para atrás pero pues vamos a ver vamos a ver sigo por acá mucho turista estaban en la playa y pues se tuvieron que salir porque se metió el viento del norte y ya las playas se cierran igual todos los vendedores andan estaban en la playa y tuvieron que salirse están aquí al borde de la banqueta del bulevar pocas veces salgo en la noche el club de yates y algunas otras partes de aquí del el bulevar iluminado porque bueno sí 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 me toca venir en la noche cuando salgo temprano porque a veces salgo cinco y media de la mañana entonces todavía está oscuro y empieza a aclarar allá como a las seis y cuarto de la mañana este restaurante siempre lo encontramos siempre lo encuentro cerrado pero bueno ahora sí nos tocó que estuviera abierto aquí está el museo de cera y junto el el acuario y hay otras tiendas ahí agregadas otras tiendas que están dentro del del el grupo aquí de la placita es el museo de cera estos son los turibuses para que la gente van abajo y arriba para que se conozcan algunas partes de veracruz el centro centro histórico y acá hay otros que salen de allá del centro en tu visita veracruz no puedes dejar de conocer el acuario uno de los más importantes en américa latina y con cinco especies maravillosas e increíbles ese es el acuario y aquí vamos llegando a lo que es Villa del Mar voy a dejar de grabar ahorita porque hay mucha gente y además luego ahí ponen música y tengo que luego editar mucho el video pues ya mejor voy para mi casa a descansar a cenar y a descansar y así me levanto temprano pues voy allá a la salida del maratón y les hago un video del maratón medio maratón medio maratón creo que también hay distancia de 10 de 5, 10 y 15 kilómetros todo es por por aquí por el por el boulevard y las distancias bueno ya las ya las tienen marcadas porque estaban marcando ahí atrás unas entonces este espero levantarme para hacerles un video de de la salida y de todo lo demás del maratón dale bueno si me pude levantar 5.40 de la mañana vamos a hasta el punto de salida aunque hace un rato escuché cohetes y sirenas no sé si haya salido ya a las 5 por ahí me dijeron que la salida era a las 6 pero bueno vamos a ver ya estoy aquí cerquita y ya parece que salieron bueno ahorita vemos como lo hacemos para grabarles algo esta es la pirotecnia no sé cuánta gente debe haberse inscrito pero bueno hay que recordar que son algunas categorías esto apenas es la salida no sé no sé no sé no sé esto no sé Eso es. ¿Certidores? Estas carreras, como en la Ciudad de México y como en otros lugares del mundo, meten a los corredores por el centro histórico para que valga la pena. Que valga el mal, disfrutarlo. Aquí estamos en el centro histórico, pasando aquí algunos corredores. Perfecto. Ahora, vámonos para el malecón. Ya no digo categoría. Silla de ruedas. Perfecto. Vemos con estos y me sigo, me sigo al malecón. Y allá a la zona de meta que van a empezar a llegar. Los que van en 5, 10, 15 kilómetros y a esperar a los que son del medio maratón. Al menos un poquito, como hora y media, más o menos una hora cincuenta. Ya déjole. Gracias. Los puntos de hidratación, que aunque hay norte y todo eso, pero la humedad aquí en Veracruz, la humedad nos pega, pero durísimo. Pregúntenselo a los que van corriendo. Les tocó de lujo un nortecito que se agradece todo esto. La temperatura un poquito baja, comparada con lo que normalmente tenemos. Y wow, eso es fabuloso para todos estos atletas. ¡Gracias! 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 Está borrándome parte de los videos por la música que tiene derechos de autor. Pero bueno, van a tener todo. Estoy aquí en la meta. Ahí está. Y todos los corredores van a regresar de este lado. Acá. Por acá van a venir. Aquí voy a quedarme ya. Vaya marco de final de carrera. Vean. Y amaneciendo aquí en Veracruz. Un norte pero despejado. Ahí están los rayos del sol. Vean. Esto es lo que están viendo los corredores. Se lo pierden. Pues lo que llegan los primeros lugares. Seguimos filmando. ¡Gracias! Mejor me alejé de la meta. Porque va a haber problemas con la música. Mejor aquí alejado. Van a venir por... Van a... Todos los corredores. Por lo que estoy viendo, nada más hubo un medio maratón. No hubo otras distancias. Porque si no yo hubiera regresado los de 5 kilómetros. Los de 10 kilómetros. Tienen una hora que salieron. Todavía falta... Más o menos entre 40 minutos... En adelante para que regresen. Todos van a regresar por acá. Por aquí. Y van a cerrar hacia... Hacia allá que está la meta. Pero no. No, no, no. No me... Prefiero mejor... Estar acá de este lado más tranquilo. Y poderles... Eh... Hablar. Y que no tenga que estar bloqueando el sonido. Dale. Ahí vienen más corredores acá. Vamos a hacer esto. Vamos a empezar. Aprende para las madres. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer eso. Ya. Y, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ya saliendo el sol, aún con un norte, pero ya vean qué belleza. Y aquí esperando a que lleguen los primeros corredores, los primeros lugares, ya no tarda mucho en empezar a llegar. Ahí está, el baile de las palmeras, con el viento del norte. Bueno, felicitándome de la salida del sol. Es un privilegio poderlo ver. Es algo de verdad increíble ver salir el sol. Ahora sí es el que le empiezan a llegar. Imagino que va a ser el primer lugar este chavo. Buena ventaja, sacó a los demás. Segundo lugar. Llega el tercero. Sacaron buena ventaja. Muy buena ventaja a los tres. Bueno, no me tocó verlos llegar a la meta, pero por lo menos unos 200 metros antes de llegar a la meta, tuvimos el gusto de ver los primeros lugares. Porque estamos esperando a los demás, y es que si no, por la música, ese es el problema. El problema con YouTube, no con alguien más. Pero ahí estamos, ahí estamos, estamos esperando a que lleguen los demás, todavía no ilumbramos ninguno. No, 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 no. Y van otros grandes atletas. No importa el lugar, no importa levantarte y venir a correr. Yo lo voy a hacer porque es la ciudad�. Muy buen lugar Segundo lugar de mujeres Muy bien Muy bien Este es el lugar de las mujeres Ya terminando Bueno, logré captar Los primeros lugares Tanto en hombres como en mujeres Si son 7 de la mañana Me voy a ir regresando A mi casa para desayunar Que de todos modos Me voy a ir encontrando Con todos los corredores Ahí vienen otros Y como es el mismo camino Pues ahí me voy a ir encontrando Con todos los demás Vale Aquí viene El primer lugar En la categoría de sillas de ruedas Aquí vemos La segunda coloca La segunda forever Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí seguimos. La cosa es divertirse. La cosa es divertirse. La cosa es divertirse. es divertirse. Muy bien, bueno creo que ya están por, faltan ya poca gente, o ya de los últimos corredores. Allá vienen todavía, un buen número. Pero, ya voy para mi casa, ya filmamos una buena cantidad del maratón, y bueno, espero que les guste el video. Me confundí en todo, muy mala información que hubo. Era maratón y medio maratón, los primeros lugares que filmamos eran los primeros lugares del medio maratón. Y ya aquí casi al finalizar, iba al primer lugar del maratón. Un chico, no sé de dónde era, moreno él, extranjero, seguramente. Iba, me llevaba más o menos como unos 200 metros al segundo lugar. En fin, bueno. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.